¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo, donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga, ve otro vídeo! ¡Hey! Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? De vuelta aquí con Pokémon GO y es un vídeo algo tarde, normalmente lo hago mucho más antes. Aunque, a decir verdad, he subido dos vídeos esta tarde, ¿no? O sea, que yo creo que ya he cumplido. Pero bueno, no podía faltaros a esto y como que sí, sí, a este vídeo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, lo que decía hace unas horas que los Pokémon Shiny, que muchos me decían, ¿esto es Claypiter? No, era simplemente opiniones mías, mi cabeza que me hace, ya lo sabéis, ¿no vosotros? Me hace pensamientos raros y sí, se confirma, Pokémon Shiny ya están activos en el juego. De momento se han activado lo que viene a ser el Gyarados y Magikar, aquí los estaréis viendo, lo cual, Sliproat ha sido los primeros en reportarlo en Twitter. Así que, básicamente, si queréis verlo, aquí abajo en la descripción del vídeo vais a tener su Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, si queréis verlo por vosotros mismos, pues nada, encender la aplicación de Pokémon GO, ir a buscar estos Shiny. Ya os digo, son los primeros en aparecer, pero eso no quiere decir que no haya más, como Blastoise, el Dratini, no sé, hay un porrón de Shinies, lo cual están ahí por descubrir, ¿no? Así que, familia, si encontráis algún Shiny de nuevo, aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis mi Twitter, me la mandáis una fotito y nada, a compartir, ¿no? Así que nada, este sería un vídeo informativo a lo rápido, creo que, bueno, teníais que saberlo y aquí estoy, ¿no? Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, reventad ese botón de like y suscribiros aquí al canal, si no lo estáis, para no perderos nada. Y con esto me despido, que acabéis de pasar un feliz día, o por lo menos lo que queda, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!